Más y más del contenido de este espacio. Miren, hay cosas que pasan en este país que uno tiene que indignarse. ¿Cómo es posible que la empresa minera Falconbridge Dominicana Falcondo todavía no haya pagado la regalía pascual a sus empleados? ¿Cómo es posible que una situación así se esté dando en este país? Eso no es posible. Eso no es posible que esté pasando. Es imposible que a esta altura la minera Falcondo no haya pagado regalía pascual a sus empleados. Esa empresa está burlándose de este país y eso lo están haciendo ellos como una forma de presionar al gobierno, diciendo como no, miren, nosotros estamos quebrados, no tenemos cómo hacer nada para nosotros poder sobrevivir y poder suscitir en República Dominicana. Usted tiene que permitirnos la explotación de Loma Miranda. Esa es una forma de presión que está haciendo esta empresa. Una barbaridad, señores. Todavía a esta altura no ha pagado la regalía pascual a sus empleados. Pero qué es esto de por Dios, hasta dónde vamos a estar viendo que esta empresa se burle, se burle de la República Dominicana. No están pagando, no han pagado la regalía pascual todavía, pero ya el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, le ha emplazado. Le ha dicho que tienen dos días francos para que paguen. Miren lo que dice el Ministro de Trabajo. Es la fecha, todavía hoy, que el salario de Navidad de los trabajadores de Falcon Bridge Dominicana no ha sido pagado por la empresa. Y eso es algo que nos lleva a extrema preocupación. Para que en un plazo improrrogable de dos días francos, produzca el pago del salario 13 de los trabajadores. En caso de vencerse ese plazo y no haber recibido a los trabajadores su salario de Navidad, el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Asistencia Judicial Gratuita, en representación de los trabajadores, iniciará todas las acciones necesarias para garantizar que el derecho de los trabajadores sea respetado y sea cumplido. Estamos hablando que solamente desde la empresa matriz estarían afectados unos 1.150 trabajadores con el tema del salario de Navidad. Los temas que han ocurrido en esta empresa y que han llevado a situaciones como la actual han ocurrido en la nueva administración que la empresa tiene. En el historial de la empresa y la administración canadiense anterior hubo dificultad como en todo lugar donde hay intereses encontrados de uno y otro. Pero siempre propendían a las soluciones a menos. Es ahora, en esta administración con la que nos hemos encontrado con situaciones detetivas. Bueno, señores, ahí está. Tienen un plazo de dos días para hacer el paro. Si no lo hacen, entonces el gobierno comenzará a aplicar el protocolo que dice la ley. Yo lo que creo es que esta empresa hay que invitarla a que se vaya, a que salga del país porque no se puede seguir apostando al maltrato de trabajadores dominicanos. No podemos seguir en esto. ¿Cómo es posible que esta empresa esté dedicándose a darle ese maltrato a trabajadores de esta nación? De esta nación. No. Así no es. Así no se puede, señores de Falcón. Así no. Así no fue que hablamos. Así no fue que usted se comprometió a tratar sus trabajadores. Pero trabajadores que antes gozaban de mucho privilegio y que ahora gozan de mucho maltrato. de mucho maltrato. Gracias. 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 Gracias por ver el video.